¡Suscríbete al canal! El grupo de venta gana desde $2,000 pesos y vive la emoción de ganar. Llévate hasta $50 millones al instante. Y el número ganador es el 4, 6, 8, 0. Repito, el número ganador es el 4680. Felicitaciones para todos los ganadores. Te invitamos a conocer Raspa y Listo, el juego que te premia al instante. Nos esperamos en el próximo sorteo. ¡Feliz tarde!